Buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en la primera sesión del ciclo RedMass en Perú, una década de investigación y trabajo colaborativo. Hoy vamos a compartir con ustedes una serie de presentaciones con resultados de investigación derivados del estudio global comparativo de CIFOR sobre RedMass, GCSE en inglés. Contaremos con comentarios de socios y colaboradores de este gran estudio que CIFOR y un importante número de socios lleva a cabo desde hace más de 10 años. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy como presentadores y comentaristas. Los iremos presentando uno a uno en su momento. También a nuestros donantes, especialmente la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega, NICFI y NORAD, quien está hoy con nosotras. Gracias a los que hacen posible nuestras actividades y también a todos ustedes por conectarse a este intercambio de conocimiento. Tenemos una ventana para chat y si tuvieran preguntas puntuales, les haremos llegar a los presentadores de cada investigación de su parte para que puedan responderles por email más adelante si no hay tiempo para contestarlos hoy. Antes de iniciar la primera presentación, vamos a mostrarles un video muy corto que ofrece una idea de lo que el GCS RedMass ha abordado todos estos años y que es posible gracias a la colaboración de muchos socios e instituciones en todo el mundo. Organización globales comparativa de red plus La率 de la base de salud global es el mayorодарio de la base. La seed abouticiones globales comparativas es el mayor de sus fueres. y herramientas para promover lo que llamamos 3E outcomes en Red Plus Design y Implementation. Estos son los resultados que son efectivos, eficientes y equitables. Y esto es basado en más de 10 años de investigación, capacidad de construcción y participación de colaboración en 22 países de flujo tropical. Y nuestra teoría de cambio para el proyecto es enfocada en coproducción de conocimiento. con diversos partners, ranging de los gobiernos a civiles y actores privados, organizaciones de organizaciones y comunidades locales. Y realmente, lo que hacemos es generar y generar un gran base de evidencia para ayudar a formar políticas políticas y actividades a diferentes niveles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos. Buenas tardes. My name is Bimo Duisatrio. I'm Senior Research Officer at CIFOR based in Indonesia, Representing the Global Comparative Study Module 1 Team. El tema de esta presentación trata de las lecciones obtenidas tras una década de investigación y trabajo colaborativo entre CIFOR y Libélula sobre la red de políticas de RedMás. En esta presentación voy a mostrarles este estudio longitudinal único de las interacciones de actores en las políticas de RedMás en Perú. Preguntamos sobre las redes a actores de la red de políticas durante las lecciones. Preguntamos sobre las redes a actores de nivel nacional durante encuestas realizadas en dos periodos distintos, 2012 y 2018. ¿Por qué son importantes las redes de políticas? Porque los procesos de políticas están vinculados a las luchas de poder. Es en estas redes donde la formulación de políticas se ve impulsada por disputas políticas e intereses en competencia. Un enfoque de redes de políticas puede ayudar a investigar algunos determinantes claves en la formulación de políticas de red más, donde sistemas socioecológicos complejos confluyen con problemas de políticas ambientales. Hicimos siete preguntas sobre la red a actores clave, pero para los fines de esta presentación hemos seleccionado cinco. Nuestros métodos partieron de la identificación de los actores relacionados con políticas para la aplicación de la encuesta y la realización de las entrevistas. Estos son los resultados. ¿Qué instituciones son particularmente influyentes? En 2012, los entrevistados percibieron que los actores gubernamentales tenían la mayor influencia sobre el desarrollo de políticas red, junto con las instituciones gubernamentales destacaron también algunas ONG. En 2018, se percibió que los actores gubernamentales y las organizaciones extranjeras tenían la mayor influencia en el ámbito de políticas de red más. ¿Qué instituciones intercambian información sobre red más? Sobre el intercambio de información, en 2012, se observa que el gobierno y las ONG ambientales, nacionales e internacionales, constituyen los tres grupos más importantes y mejor informados sobre red más. Mientras tanto, la Plataforma Nacional de Discusión sobre Red más tiene el mayor control y acceso a la información relacionada con red más en este momento. En 2018, el intercambio de información sigue siendo similar aún con el ingreso de los donantes al diálogo. La diferencia es que en este periodo, el gobierno tiene el mayor control y acceso a la información relacionada con red más. Sobre el intercambio de información científica, en 2012, el gobierno y las organizaciones de investigación internacionales tuvieron una función de liderazgo. Los actores percibieron además que las organizaciones de investigación nacionales y las ONG ambientales, nacionales e internacionales, constituyen fuentes de información científica. El gobierno proporciona un acceso eficiente a la información científica, pero más actores dependen en gran medida de las instituciones de investigación internacionales para obtener este tipo de información. En tanto, en 2018, los actores gubernamentales ya han desarrollado sus capacidades para brindar materiales científicos sobre red más. Las organizaciones de investigación internacionales siguen siendo confiables como fuentes de conocimiento científico. Los donantes y las ONG ambientales internacionales y nacionales ahora también pueden brindar información científica. La investigación internacional ahora proporciona un acceso eficiente a la información científica. Más actores se vuelven dependientes de las ONG ambientales locales, ya que pueden contar con información científica basada en su experiencia sobre el terreno. En cuanto a temas y políticas, ¿qué instituciones están en desacuerdo y cuáles colaboran? En desacuerdo, ambos periodos muestran un bajo nivel de desacuerdo. Ellos pueden ser el resultado de la falta de participación de los actores, de que estos han llegado a un consenso sobre red más, o que aún no han entrado en contacto con el concepto de red más. Parece haber menos desacuerdo en 2018. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que las ONG estén en desacuerdo con el gobierno y los desarrolladores del proyecto estén en desacuerdo con los donantes. En cuanto a la colaboración, en 2012 se observa menor colaboración entre actores. Se asume que los actores tienen limitaciones de tiempo y recursos para mantener estos vínculos. En 2018, red más estaba más desarrollado y establecido, y ya se contaba con la colaboración de más actores gubernamentales. Se asume que en seis años se ha oído hablar más sobre red más, por lo que más actores están mejor informados, lo que genera más posibilidades de colaboración. Por último, tenemos algunas conclusiones. El análisis de redes de políticas puede captar la dinámica de las interacciones de los actores en el proceso de políticas red más. En estas dinámicas debemos observar cuál es el contexto que proporciona los cambios en las interacciones entre dos periodos. Si bien los actores gubernamentales dominan el proceso de políticas red más, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan papeles importantes en la red. La información sobre red más puede ser producida por diferentes tipos de actores que cuenten con la experiencia. Los actores pueden depender de una organización específica para que les proporcione información científica, debido a que confían en dicha información y no sólo porque esa organización goce de autoridad. Pueden surgir desacuerdos cuando los actores no cuentan con la información correcta, pero a medida que pasa el tiempo, los actores pueden desarrollar confianza mediante la comprensión de las oportunidades y el desarrollo de metas en común. Este es el final de mi presentación. Gracias por escuchar. Si tienen preguntas para BIMO, por favor dejen las escritas y nosotros les haremos llegar al final de los eventos un resumen de lo más destacado, los videos de estas sesiones y las presentaciones. Ahora damos la bienvenida a Peter Cronkleton, Senior Scientist de Seaforth, con la presentación titulada Desde el terreno, lecciones de la implementación red más a nivel local y subnacional. Vamos con Peter. Gracias, Anne. Un momento. Gracias, Anne. Yo soy Peter Cronkleton y voy a hacer una presentación junto con Amy Dushel, que no puede estar aquí en este momento, está en Indonesia, sobre lesiones de implementación de red más a nivel local y subnacional. Los bosques son claves para las soluciones climáticas. Red más es considerado como un mecanismo que permite obtener beneficios climáticos y de desarrollo de los bosques. Pero, ¿sabemos cuántas mitigaciones han logrado hasta ahora las diferentes intervenciones, los forest-based actions, y qué han llevado a cabo? Y sabemos cuáles marcaron la diferencia. Para comprender cómo o qué intervenciones en los bosques han tenido los mejores resultados, necesitamos contar con evaluaciones rigurosas que nos muestren los impactos de las intervenciones forestales. De esta forma, podemos promover el aprendizaje y informar el diseño de la implementación de programas futuros. Como saben, más de 50 países con el mayor porcentaje de cobertura forestal han diseñado estrategias nacionales red más. Estos países han reconocido el importante papel de los bosques en sus contribuciones nacionalmente determinadas, lo que les permite cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Lo que queremos destacar es que el liderazgo forestal y climático a nivel subnacional es y ha sido igualmente importante. En un estudio de jurisdicciones subnacionales en 12 países, que en conjuntos contienen el 28% de los bosques tropicales en el mundo, podemos comprobar que todos ellos, las 39 jurisdicciones, se habían comprometido formalmente a reducir la deforestación y que 38 de ellos también habían llevado a cabo acciones concretas para implementar estos compromisos. Como muchos de ustedes saben, CIFOR tiene a su cargo y actualiza cada dos años la base de datos internacionales sobre proyectos y programas red más. Estamos terminando la actualización del 2020 ahora y ya hemos podido observar crecimientos importantes en el número de proyectos debido a los aumentos de la demanda voluntaria de mercados de carbono durante los últimos dos años. Red se ejecuta a nivel nacional y subnacional, pero si realizamos evaluaciones rigurosas de las iniciativas red más a nivel local, podemos sacar importantes lecciones aprendidas para el diseño y la implementación de políticas, programas y iniciativas a nivel jurisdiccionales. A pesar de que hay muchos estudios, a la fecha existen pocas evaluaciones rigurosas de los impactos de red más. En el año 2018, Dushel y colegas revisaron 45 artículos científicos durante dos años, 2015 y 2017, sobre los impactos de red más para comprender los resultados de las intervenciones en términos de participación local y sus metas de carbono y no carbono, como por ejemplo, tenencia, bienestar humano y biodiversidad. La revisión bibliográfica demostró que existen pocos estudios que utilizan diseños rigurosos para poder atribuir a los resultados observados a las intervenciones de red. Y relativamente pocos análisis de los resultados vinculados al carbono versus resultados no carbono como bienestar o tenencia. El estudio comparativo global sobre red más de CIFO responde a la necesidad de contar con estudios de evaluación de impactos rigurosos. Nuestro trabajo se realizó en 22 sitios red más subnacionales en seis países, Brasil, Perú, Camerún, Tanzania, Indonesia y Vietnam. El estudio combina encuestas socioeconómicas de 150 comunidades y cerca de 4.000 hogares, incluyendo los grupos de control con datos de Global Forest Change y mide el efecto de intervenciones red más en los conjuntos de indicadores de resultados comunes. Hasta ahora, hemos recopilado dos rondas de datos de panel. La primera ronda recopiló el año 2010 a 2012 la pre-intervención y la segunda ronda se recopiló datos en 2013 y 2014 el post-intervención temprano. En 2018, se llevó a cabo una tercera ronda para consolidar los impactos posteriores y las intervenciones evaluadas. Quiero dar un ejemplo de cómo estamos analizando estos datos mirando los dos sitios estudiados en Perú. Y uno de los principios de RedMás es que las iniciativas deben implementarse sin causar daños, o do no harm, como dicen en inglés. En el país, en Perú, en ambos sitios observados que los ingresos forestales disminuyeron drásticamente entre 2012 y 2014. Este cambio ocurrió tanto en las comunidades intervenidas y en las comunidades de control. Pero usando los datos de GCS Red, las estimaciones de impacto usando el método diferencias en diferencias muestran que claramente esto no era atribuible a los RedMás. Es decir, a pesar de la disminución observada de ingresos forestales en las áreas de intervención, los proyectos RedMás no fueron responsables por los impactos negativos en los medios de vida forestales de las poblaciones locales. Finalmente, quiero tocar en algunos resultados generales del programa. Primero, uno de los principios, ah, perdón. Primero, más de la mitad de las iniciativas RedMás redujeron deforestación a nivel comunitario, aunque los efectos son pequeños. Como segundo resultado, no hemos encontrado impactos negativos en RedMás en el bienestar local, que es bueno, pero hemos encontrado ciertas evidencias de impactos positivos para los medios de vida en general en algunos sitios. En tercer lugar, está claro que temas como la inseguridad de la tenencia de la tierra no pueden resolverse completo solo en la escala de proyectos. Entonces, es algo, es un desafío observado en varios países que tiene que ser resuelto en políticas nacionales. Y finalmente, si bien hay ejemplos de proyectos RedMás que han mejorado la participación de las mujeres en la toma de decisión de las comunidades, también hay evidencia que hay, que los implementadores podrían hacer más para promover la igualdad de género y salvaguardar los derechos de mujeres. Gracias. Y esto es el final de mi presentación. Solamente quiero mencionar que si están interesados en obtener más información, estas publicaciones recién están disponibles en el sitio de red de CIFOR y traten de los resultados presentados aquí. Gracias. Muchas gracias, Peter. La siguiente presentación está a cargo de Daniela Requena, candidata a doctorado de la Universidad de Wageningen, en representación de Veronique de CIFOR, investigadora asociada de CIFOR y profesora de la Universidad de Wageningen, quien coordina el equipo de investigación sobre MRV del Estudio Comparativo Global de RED. Su presentación se titula Contribuyendo al MRV REDMAS y Contabilidad de GEI en el Perú. Daniela. Gracias, Anne. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Requena Suárez y voy a hablar en representación de Veronique de CIFOR acerca de la medición, reporte y verificación, además de contabilidad de gases de efecto invernadero. Primero, voy a hablar un poco acerca de nuestro enfoque como módulo 3. Buscamos actualizar los sistemas nacionales de monitoreo en función a los requisitos en evolución dentro del ambiente nacional e internacional y esto lo intentamos hacer mediante la generación de información y conocimiento, ya sea sobre las dinámicas forestales como del uso de tierra y de tal manera mejorar no solamente el monitoreo y la contabilidad, sino también informar políticas y actividades para la mitigación al cambio climático. Asimismo, también buscamos fortalecer las capacidades y la participación de partes interesadas relacionadas. Voy a hablar acerca de dos líneas de investigación destacadas dentro de este módulo y el primero trata acerca de la inclusión de las urberas de la Amazonía peruana en red. Este se lleva a cabo ya hace varios años mediante el apoyo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana y trata acerca de las urberas, las cuales constituyen una prioridad en esfuerzos globales y locales de mitigación y adaptación al cambio climático. Particularmente dentro del Perú, que es el país con cuarto mayor volumen de urberas en el mundo. Perú contribuye de una forma muy importante y principalmente dentro de la región de Loreto y las urberas tienen usualmente una cobertura de pantanos de palmeras también conocidos como aguajales. Los aguajales y las urberas en sí son sumideros activos y reservorios masivos de carbono. Sin embargo, al ser degradadas, las urberas emiten cantidades considerables de gases de efecto invernadero, especialmente por la degradación del suelo. Un bosque tropical de turba con solamente dos metros de turba tiene aproximadamente más de diez veces contenido de carbono que un bosque tropical de suelo mineral. Al ser degradadas, especialmente el suelo, esta dinámica es muy difícil de revocar. Actualmente, el Programa Nacional de Red no considera el suelo como un sumidero de fuente o de carbono. Sin embargo, existe evidencia científica de que las urberas, particularmente dentro del Perú, sufren de bastante presión por deforestación y degradación y las urberas, al ser degradadas, producen emisiones significativas de dióxido de carbono. En conclusión, las urberas peruanas deberían ser no solamente incluidas, sino también priorizadas dentro del marco red. La segunda línea de investigación es bastante nueva y trata acerca de la estimación de stocks de carbono en la Amazonía peruana utilizando parcelas del Inventario Nacional con nuevas técnicas de censuramiento remoto. Esta es una colaboración entre CIFOR, la Universidad de Wagningen y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Dentro de esta línea de investigación, el primer estudio busca analizar la biomasa aérea en bosques tropicales bajo diferentes estados de recuperación. Esto se está haciendo mediante la combinación de las parcelas del Inventario Nacional con nuevos análisis de censuramiento remoto que nos permiten analizar procesos de perturbación y recuperación de bosques en la Amazonía peruana. Con esos análisis no solamente podemos detectar los últimos años de perturbación y de recuperación sino también la frecuencia de estos procesos antes de la medición de las parcelas. Este estudio busca entender cómo los stocks de biomasa varían en función no solamente a factores ambientales sino también a factores de perturbación. El segundo estudio trata acerca de, bueno, busca contestar la pregunta de cómo los mapas de biomasa a gran escala pueden contribuir con el monitoreo nacional de biomasa aérea en los bosques. Para este estamos contando con tres escenarios. El primer escenario de línea base es el que solamente considera las parcelas del Inventario Forestal. El segundo escenario solamente considera un mapa de biomasa global y el tercer escenario considera la combinación de ambos calibrando el mapa de biomasa con la información del campo del Inventario Nacional. Este estudio busca entender cómo las estimaciones además de sus respectivas precisiones son afectadas por la incorporación de mapa en las estrategias de muestreo con parcelas de campo. Bueno, los invito a escuchar un poco más de esos temas en el webinar que estamos realizando con CIFOR el próximo miércoles 2 de diciembre. no solamente vamos a discutir a más detalle estas investigaciones sino también vamos a discutir cuáles serían los siguientes pasos a seguir. Como módulo 3 tenemos idea acerca de estos pasos desde el punto de vista de investigación pero también nos interesa de sobremanera discutir la perspectiva de Perú sobre cuáles deberían de ser nuestros siguientes pasos. y este es el fin de la presentación voy a parar de compartir la pantalla. Gracias Daniela. La siguiente presentación está a cargo de nuestra organización hermana eCRAF y será presentada por Valentina Robiglio ella es Senior Scientist en Sistemas de Uso de la Tierra y nos hablará de la metodología DriveNet. Adelante Valentina. Sí, muchísimas gracias Anne y muchísimas gracias a nuestros hermanos de CIFOR por la invitación no somos parte del estudio de comparación global pero lo que vamos a presentar ahora es interesante en el marco del debate sobre red porque proponemos un enfoque novedoso al análisis de los drivers de deforestación que es importante después para construir una teoría del cambio. El trabajo se ha desarrollado en el marco de un apoyo que un consorcio de ONG ha ofrecido a los gobiernos regionales de siete regiones del Perú para el desarrollo de las estrategias regionales baja en emisiones y liderado por Earth Innovation Entonces ¿qué es Trignet? Es una metodología que hemos desarrollado en el marco de este proyecto y que propone un análisis de redes de la causa de la deforestación y la identificación de los mecanismos causales bajo un enfoque sistémico que se desarrolla a través de procesos participativos multiactores y multiniveles. Hablamos de causas y todos sabemos que son factores que producen un efecto causal directo y mecanismos causales que son los procesos a través de los cuales las causas pueden producir un efecto Entonces son un conjunto de causas que interactúan Bajo un enfoque sistémico hablamos también de puntos de apalancamiento que son las causas que si son modificadas en su forma de acción pueden tener un impacto significativo a nivel del sistema entonces un impacto transformacional esta lámina la miramos desde abajo hacia arriba y son las cuatro etapas claves del proceso que se basa en un enfoque de contextualización progresiva que apunta a identificar los factores que influencian directamente la decisión de un agente de cortar una parcela de bosque y que se repite por cada factor por jerarquía de niveles por ejemplo la pregunta es ¿por qué en este sitio específico estos productores han decidido cortar el bosque para establecer café? y de ahí se desarrolla una cadena que por el precio por el tipo de incentivo el tipo de política por qué están migrando y se construye esta cadena de causas que genera un listado y a partir del cual se genera una taxonomía de causas de las cuales se analiza la influencia binaria la influencia de una causa sobre la otra se generan matrices causales que después nos permiten de visualizar todo el sistema de causas y de sus interacciones con un sistema de redes y utilizando la métrica de redes podemos identificar lo que son los puntos de apalancamiento entonces de intervención del leverage point al interior del sistema esto lo hemos hecho en colaboración con este grande consorcio de ONG en las siete regiones capacitando a siete equipos de técnicos regionales y llevando a cabo 41 talleres locales y siete talleres regionales en total hemos involucrado a más de 600 participantes en el proceso de identificación de estas causas y capacitado una serie de técnicos locales que han implementado ellos solos bajo nuestro backstop la herramienta y la metodología el resultado de la identificación de esta causa ha sido utilizado para desarrollar las teorías del cambio que son a la base de la formulación de las estrategias un poco presentarle los tipos de resultados que se pueden generar esto es algo que estamos haciendo a nivel de la Amazonía entonces hemos juntado todos los datos por regiones más un ejercicio que está haciendo ICRAF de sistematización de los resultados los equipos regionales ya han utilizado los resultados para desarrollar las estrategias ahora nosotros los estamos sistematizando desde una perspectiva más de investigación es el resultado de una matriz de influencia que en realidad es una herramienta que se utiliza bastante en la análisis perspectiva no es nada nuevo pero nos permite identificar las que son los factores o las variables que más influencian a las otras y que más son influenciables entonces nosotros a partir de esto podemos identificar cuáles son los factores sobre los cuales tenemos que incidir para poder generar un cambio transformacional hasta este punto desde una perspectiva metodológica como ya le comenté es algo que existe en la análisis perspectiva lo que es interesante es la cantidad hemos identificado 105 causas en los 24 talleres locales 96 causas en los 7 talleres regionales y en rangos de 20 y 40 causas por los talleres locales y 34 42 por los talleres regionales hemos identificado 7 causas comunes como 7 patrones que se repiten a nivel de las regiones y hay otros 44 causas que son únicas por las diferentes regiones ahora estamos digeriendo todos estos datos limpiándolos sistematizándolos pero es interesante ver la cantidad de informaciones que hemos recogido en un tiempo relativamente rápido un año y también cuánta de esta información es una información que normalmente no se visibiliza no se puede modelizar se habla de esta información quizás a nivel un poco anecdótico pero gracias a esta metodología se puede sistematizar y cuantificar este tipo de información y estas son las redes acá tenemos un ejemplo de dos modelos de redes una es a la izquierda es el nivel regional y la a la derecha es el nivel local es interesante es interesante que si pensamos a la red y visualizamos los circulitos y la dimensión el tamaño de estos circulitos vemos lo que son las causas como las más centrales y las más importantes las que tienen más peso y a nivel regional vemos que hay todo el tema de la inversión privada el tema de la inversión pública temas de la corrupción temas de tráfico de tierra que son los temas que al final son los underlying de lo que después se puede observar de manera directa y que nosotros decimos bueno el cacao es un driver de deforestación la palma es un driver de deforestación en realidad en los circulitos amarillos vemos que tanto el cacao como la palma son causas muy pequeñas porque en realidad son causas directas lo que mueve las cosas son causas que están más atrás y que se interactúan y tienen una generan como mecanismos a cadena que como resultado hacen que se haga la palma en un determinado lugar o el cacao en un otro lugar y lo mismo se puede observar a nivel local donde las causas identificadas por los actores locales son similares no son las mismas hay mucho más atención a lo que son las causas directas como las vías en las carreteras como el tema de la accesibilidad pero es interesante ver cómo se combina la información local con la información regional y vuelvo a repetir que muchos de estos datos en realidad no son datos que normalmente se visibilizan o se pueden modelizar son parte de algo que es un poco soft del cual no se habla mucho las próximas etapas entonces el proceso de generación de las estrategias está acabando y nosotros como ICRAF con nuestros socios estamos pensando hacer una sistematización y una meta análisis a nivel amazónico de estas causas analizar con más precisión las métricas de redes y los mecanismos y identificar proxys que después nos permiten de construir modelos espaciales que podemos vincular a la información sobre la deforestación y la regeneración de bosques secundarios también tenemos planificado trabajar sobre la publicación del manual que está casi listo traducirlo en inglés hemos desarrollado un package in R que va a ser open entonces los usuarios van a poderlo descargar y correr sus análisis como quieran y publicar toda la documentación sobre el proceso y varios briefs creo que ya el tiempo se acabó otra vez muchísimas gracias y estamos a disposición si es que hay preguntas gracias Valentina muy interesante y muy útil para entender mejor las causas de la deforestación recuerden que en caso de hay preguntas escríbelos en el chat y les haremos llegar las presentaciones y datos de contacto de los investigadores para que puedan resolverlas y ahora vamos a pasar a la presentación de Juan Pablo Sarmiento Barletti investigador del proyecto sobre foros multiactor que nos hablará de la herramienta cómo vamos Juan Pablo sí buenas tardes con todas y todos esta presentación en verdad es un resumen es como una probadita de lo que vamos a hacer mañana que es un webinar entero sobre este tema sobre el proyecto de investigación que tuvimos sobre foros multiactor que incluyó al Perú como uno de los países donde vimos casos de estudio pero lo que quiero compartir con ustedes es el resultado final de toda la investigación es una herramienta de monitoreo que nos ha llevado a involucrarnos con diferentes actores y diferentes socios y socias en diferentes partes del Perú entonces ¿por qué nos hemos interesado en foros multiactor? bueno para comenzar ¿qué es un foro multiactor? entonces como que nos definimos como iniciativas organizadas que reúnen actores de interés en lo que en la literatura normalmente se llaman stakeholders en inglés para participar en un diálogo toma de decisiones y o implementación de acciones que buscan abordar problemas o objetivos comunes ahora esto es algo que reconocemos hay bastante de estos hay diferentes formas de foros multiactor en el Perú en diferentes partes del mundo los hay a diferentes niveles a nivel local a nivel digamos regional a nivel nacional y es porque hay mucho interés en este tipo de procesos participativos como parte del diseño de diferentes soluciones para la crisis climática actual y lo que promete el método del foro multiactor es de que promete procesos y resultados que sean más equitativos y más inclusivos porque se supone que van a incluir las perspectivas de grupos que normalmente han sido subrepresentados en la toma de decisiones y en la participación de cómo se diseña lo que se implementa en sus territorios y que llega de diferentes maneras a impactar en su vida entonces lo que quisimos hacer con la investigación y de que vamos a dar más resultados sobre eso mañana es ver qué tan real es el potencial de estos foros lo que vimos como parte de la investigación global que como les contaba fue en cuatro países y el Perú fue uno de esos cuatro países en el Perú vimos cuatro foros multiactor uno que fue la mesa Pia sin Loreto otro que fue el comité de gestión de la reserva comunal Maracaeri en Madre de Dios el comité de gestión de bosque de protección Alto Mayo en San Martín y la mesa regional de manejo forestal comunitario en Ucayali en general contando los foros en el Perú en Brasil en Etupía en Indonesia lo que vimos es de que muchos de las personas que organizan estos foros reconocen de que hay grandes desigualdades de poder y a veces conflictos entre los participantes del foro pero pocas veces vimos estrategias específicamente diseñadas para resolver estos tipos de desigualdades y de conflictos entonces cuando fuimos cuando regresamos a los foros y compartimos con ellos y con ellas los resultados de la investigación lo que vimos como algo necesario en coordinación con estas personas que participaban en estos foros fue el desarrollo de una herramienta participativa para implementar de manera participativa una herramienta de aprendizaje adaptativo y aprendizaje reflexivo para apoyar la equidad de los procesos de estos foros multiactor y con ello mejorar los resultados de estos foros entonces lo que hicimos fue el desarrollo de esta herramienta como vamos que fue desarrollada y validada con participantes de foros multiactor tanto en el Perú como en Indonesia ahí pueden ver algunas fotos del desarrollo de la herramienta y la caratura de la herramienta que ya está por salir y lo que diseñamos fue una herramienta de que fue diseñada por los y las participantes de foros multiactor pero fue diseñada por ellos y por ellas para que ellos y ellas mismas la implementen dentro de su foro multiactor entonces no es una herramienta que se use como una especie de evaluación externa la herramienta promueve el diálogo promueve la toma colaborativa de decisiones y la implementación de acciones conjuntas entonces de cierta manera como que trata de ir de ir a apoyar de que se logre de alguna manera u otra hacer algo para tomar en cuenta estas desigualdades de las que hablé en su momento entre los diferentes participantes y las diferentes participantes de los foros y ver qué se puede hacer para mejorar ese tipo de relaciones para que lleve a procesos más equitativos y a resultados más equitativos entonces la herramienta lo que permite es que se identifique los procesos del foro que están generando impactos positivos y también los procesos que se pueden mejorar en el trabajo que se hace y lo que hace de una manera es que invita a los y las participantes a reflexionar sobre lo que ya han hecho el trabajo que han hecho en el pasado y adaptar sus planes de trabajo al futuro para lograr mejores resultados ¿cómo se hace esto? la herramienta tiene cinco pasos son cinco etapas y quince pasos en total la herramienta ha sido hecha de tal manera de que en vez de simplemente tener indicadores que se le pone una nota digamos como una herramienta estándar se eligen una serie de afirmaciones de un banco de afirmaciones y los participantes y las participantes de la implementación de la herramienta votan sobre su percepción de cada afirmación dependiendo de qué tan de acuerdo están con la afirmación o no dependiendo si es que lo que dice la afirmación refleja la realidad de cómo funciona su foro multiactor ¿no? entonces por ejemplo una de las afirmaciones puede ser algo como nuestro foro multiactor incluye a todas y todos los que deberían estar presentes los y las participantes votan qué tan de acuerdo o desacuerdo están con la afirmación y se saca un promedio así como esta hay una lista más larga de afirmaciones de las cuales el foro multiactor elige cuál es usar para el monitoreo después de haber hecho una votación para todas las afirmaciones que se han elegido para el proceso se pasa a una etapa de reflexión que viene a ser la etapa D que ven al medio de mi pantalla y cada una de esas afirmaciones que pasan a la etapa de reflexión tienen una serie de preguntas que permite que el grupo siga reflexionando sobre ese tema de una manera más específica y después usen esa misma hoja para una serie de preguntas que les permite tomar las lecciones más importantes de la discusión que han tenido como grupo y usando la hoja que ven a la mano derecha de la diapositiva planear a futuro como que tomar lecciones de que se ha aprendido la discusión que se ha aprendido de lo que han hecho del trabajo anterior que se ha aprendido de lo que se ha hecho bien que se ha aprendido de lo que no se ha hecho tan bien quizás y que se puede mejorar y la actividad final viene a ser esta hoja de ruta que ven ahí de que habla sobre las actividades que se van a realizar para mejorar el trabajo futuro los objetivos de las actividades y quién va a ser el responsable la responsable de cada actividad entonces es una herramienta que se ha diseñado por participantes de estos foros se ha diseñado para que ellos ya la implementen y se ha diseñado para que miren qué es lo que han hecho en términos del trabajo y basado en esa evidencia de lo que ya se hizo planear hacia adelante lo que se ha hecho desde ahí es de que tomamos esta herramienta original de que la herramienta suave obviamente no va a cambiar todo pero permite que un foro que realmente quiera hacer cosas de manera diferente aprenda sobre sus procesos reflexione sobre sus procesos y adapte su trabajo futuro y lo que vamos a ver desde mañana son más resultados de la investigación que se hizo en el Perú en esos cuatro foros diferentes que les conté hace un ratito más información sobre cómo se hizo la herramienta y además más experiencias de colaboración de cómo se han desarrollado nuevas versiones de la herramienta de que como ven aquí la herramienta original que es la que está a la izquierda se hicieron algunos cambios y se diseñaron unas afirmaciones específicas para hacer una segunda versión de la herramienta con con este con un enfoque más específico sobre los comités de gestión de las áreas naturales protegidas del Perú es un trabajo que hicimos en colaboración con el Sarnamp y esa herramienta ya sale pronto para apoyar la equidad en esos foros multiactor bueno en esos comités de gestión y además hemos tomado el mismo método este método reflexivo este método adaptativo este método de pensar en lo que ya se ha hecho para aprender al futuro para armar una herramienta nueva en colaboración con estas socias de NAMIAP que es una herramienta de que no ve específicamente los foros multiactor pero ve la participación de una manera más amplia y en este caso lo que ve es la participación de las mujeres indígenas suboriginarias en la gestión y la gobernanza de sus territorios y esa herramienta bueno ahorita la acabamos de terminar después de un proceso bastante interesante de investigación que se tuvo que adaptar en estas épocas del COVID que mañana vamos a contarles un poco más de cómo se hizo esto y bueno les invito a todos y todas a que se unan al webinar mañana a las 3 donde vamos a poder contarles con un poco más de tiempo cómo se ha hecho todo esto y los resultados de la investigación en general bueno gracias gracias Juan Pablo bueno ya hemos escuchado una variedad de presentaciones de temas de políticas a drive net turberas herramientas para apoyar equidad entonces vamos a pasar ahora a una sección de comentarios y voy a pedirle que los comentaristas que activen sus cámaras y los demás apaguen los suyos por favor ahora tenemos el gusto de contar con cinco especialistas de red de red más en Perú primero presento a Débora Delgado docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú después vamos a escuchar de Gustavo Suárez de Fretas coordinador en Perú del Earth Innovation Institute sigue con Marco Arenas responsable de la Unidad de Gestión Participativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado CERNAM después Milagro Sandoval directora de la Dirección de Mitigación de Gases de Infecto en Bernadero del Ministerio de Ambiente del Perú MINAM y finalmente Norma Aguilar integrante del equipo técnico de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP a ellos les pedimos sus perspectivas sobre cuáles son las lecciones de red más en Perú y qué son las cosas todavía pendientes cada uno tiene tres minutos y empezamos por Débora bienvenida Débora Gracias gracias Anne y gracias a todos por organizar este webinar me alegra mucho acompañarles han habido muchos cambios originalmente esto se iba a hacer cara a cara pero yo creo que dentro de todo es una oportunidad también de llegar a más personas y de discutir este tema de manera más amplia y presentar el caso peruano bueno yo quería comenzar por agradecerles por la colaboración que tuvimos en el marco de la investigación sobre foros multiactor fue una experiencia muy rica en donde se involucraron muchos estudiantes de ciencias sociales de la católica en la investigación y bueno yo creo que eso fue un ejemplo de cómo hacer una investigación colaborativa e involucrar la enseñanza con la investigación y además aplicar una serie de métodos nuevos que se pueden difundir y que se pueden enseñar también en el contexto peruano y nada quería empezar con eso porque creo que fue una muy buena experiencia y que varios alumnos ahora ya han incorporado y que se ha incorporado pues en las aulas que es algo importante este bueno para empezar ¿qué hemos aprendido de esto? yo me topé con red cuando hacía el doctorado y esta discusión era todavía muy incipiente ¿no? en el 2007 2008 2009 y ¿qué camino se ha recorrido? la cantidad de información y las metodologías que se han desarrollado para entender lo que ocurre en los bosques es impresionante quizás la teoría no haya cambiado tanto el hecho de hablar de paisajes o de hablar de motores de la deforestación y de como underlying como los que están por debajo ¿no? y aquello que se puede observar más directamente como lo señalaba el investigador a Robiglio bueno es algo que la teoría no ha cambiado tanto pero la cantidad de información y la calidad de información con la que contamos es algo muy útil ¿no? que nos debería llevar al siguiente paso a la pregunta por los desafíos ¿no? otro elemento que a mí me parece muy interesante de este estudio que me parece que vale la pena subrayar es la importancia de las redes de política y el análisis político que se ha llevado con bastante minuciosidad ¿no? y reflejado de formas concretas tanto formales como en el sentido de un análisis de red como no red como red más sino análisis de redes que pueden llevarnos a entender cosas que van más allá del caso peruano ¿no? que es mi siguiente observación el hecho de que el Perú forme parte de un panel de casos nos permite ver qué cosas tienen que ver con el contexto del Perú pero también con el contexto subnacional y compararlos con otro tipo de contextos entonces la importancia de este tipo de estudios globales y de jugar entre las diferentes escalas ¿no? que era la aspiración de redes inicialmente se ve bien reflejado en los resultados de los trabajos que ustedes han presentado ahora que obviamente son una pequeña introducción para lo que vamos a ver durante la semana ¿no? entonces yo creo que ahora hoy en día estamos frente a desafíos muy importantes y espero que las herramientas que ustedes han desarrollado que siempre han tenido esta visión de análisis también para la aplicación ¿no? para mejorar las teorías de cambio para mejorar cómo se toma en cuenta el contexto puedan ayudarnos a enfrentar los desafíos que se nos presentan obviamente todos sabemos que las tasas de desforestación siguen aumentando en la Amazonía ¿no? pueden haber disminuido a nivel global en algunos lugares pero en los casos amazónicos estamos frente a una situación muy dramática y por ende es crítico generar mejor coordinación en función de la información que se tiene ¿no? y ustedes han demostrado que ha aumentado el flujo de información con eso empezaba Vimo por ejemplo y creo que hoy en día hace falta es urgente planear en función de la generación de alianzas la evidencia que han generado lo demuestra y creo que estamos en un momento en donde no hay otra manera de reaccionar ¿no? ya sabemos bien quienes actúan en el territorio y cómo interactúan con otras escalas ¿no? entonces es tiempo de aplicar alianzas más cercanas para conseguir un cambio transformador y bueno les estoy hablando de Ucayali donde he venido a hacer una investigación sobre COVID y la sensación de urgencia es aún mayor quizás por eso ese comentario pero creo que sí es muy importante que esta alianza y coordinación de actores de sociedad civil y del Estado se fortalezca como ya se ve venir ¿no? nada con eso me quedo muchísimas gracias espero respetar muchas gracias Débora seguimos con Gustavo por favor bueno muchas gracias por la invitación un placer estar con ustedes y poder compartir compartir un poco sobre el tema de Red que nos apasiona a todos lo primero que quería es que tengo unos comentarios generales primero que me parece que evidentemente Red es un instrumento positivo pero que es fundamental tener un buen conocimiento de las causas y de los procesos de deforestación para poder entender el problema entender las causas y poder proponer solución ¿cierto? eso es algo fundamental creo que en algunos momentos hemos estado corriendo a proponer soluciones sin entender muy claramente el problema y eso quizás merezca ser evaluado también la otra cosa es que se requiere evidentemente una gestión adaptativa porque estamos ante un problema complejo ante un problema que no es estático que también tiene su propia dinámica y sus cambios y necesitamos poder adaptarnos también a esos cambios y eso nos obliga a permanentemente construir y validar hipótesis ¿no es cierto? que son sucesivas y son incrementales de alguna manera y eso requiere mucho conocimiento y la investigación tiene un papel fundamental en todo esto entonces yo felicito el trabajo que vienen haciendo hace 10 años y creo que hay que hacer mucho más porque todavía hay cosas que no terminamos de entender pero el papel de la investigación es claro creo que a veces desde el lado de la gestión nos saltamos un poco la ciencia para tratar de conseguir respuestas rápidas que a veces no llegan justamente porque nos hemos olvidado de algo en el camino pero en estos 10 años creo que también se han ido entendiendo un poco los enfoques que necesitamos tener y ahí sí yo tengo una discrepancia profunda porque yo creo que cuando hablamos de red no hablamos de bosques cuando hablamos de red hablamos de paisajes entonces a mí me importa menos qué pasa en el bosque versus qué pasa fuera del bosque porque si uno entiende las causas las presiones las fuerzas y los actores los que están en el bosque son los menos importantes probablemente entonces creo que eso es algo que hay que tener claro por supuesto que varía de caso a caso lugar a lugar pero si uno piensa solo en el bosque tenemos un problema yo creo que ahí es fundamental hacer un cambio conceptual de uscus a foro eso solamente tiene que ver con la forma en que uno presenta los datos a la convención pero en el Perú eso ha marcado la forma que se ha entrado al análisis del problema y eso es una deficiencia que tenemos que superar eso es muy muy importante la otra reflexión es que tenemos que entrar a mirar jurisdicciones y no proyectos yo amo los proyectos por supuesto pero si la entrada no es por jurisdicciones tenemos miles de problemas atrás de todo tipo y la otra cosa es que ya más o menos entendiendo las causas y luego quisiera hablar un poquito de lo atrás si entendemos las causas es claro que necesitamos un mix de soluciones o sea si comprendemos que estamos frente a un problema multicausal es iluso pensar que va a haber una sola medida que va a solucionar el problema entonces es un combo es un mix es un conjunto de medidas que tenemos que poner en marcha el mismo tiempo y tienen que ver todas bueno tienen que ver muchas cosas pero hay tres cosas que son fundamentales las políticas públicas el financiamiento o las inversiones o la asignación de recursos financieros y el comportamiento de los mercados esos son tres temas macro fundamentales dentro de los cuales red funcionará o no hay muchas cosas más que mirar pero estos tres son como digamos son claves y fundamentales en lo que se pueda lograr y dentro de eso para el tema de los procesos para entender los procesos en el terreno driver nos ha demostrado ser sumamente útil ya Valentina lo explicó no voy a insistir pero solamente quiero decir un par de cosas sobre eso primero que cuando comenzamos los primeros talleres para explicar el instrumento casi ningún participante de los talleres ni en Lima ni en las regiones tenía claro que la deforestación es un proceso multicausal eso es un dato duro pero es así y el otro problema que hemos tenido en la aplicación es que esa contextualización progresiva de la que habla Valentina requiere una capacidad de abstracción y de conceptualizar que no es abundante y eso es una limitación que tenemos que enfrentar que imagino ustedes como científicos investigadores la encuentran todos los días para mí no había sido tan evidente y en realidad el instrumento ha sido muy útil para romper una barrera y que por ejemplo puedan discutir en la misma mesa gente de diferentes gerencias de los gobiernos regionales y actores no públicos también que tienen visiones totalmente distintas y que para cada uno la deforestación es un problema de otro por eso me interesa también mucho el tema de las plataformas multiector porque en realidad necesitamos los instrumentos y juntar la parte técnica científica el conocimiento que va allá atrás con los procesos que permitan una participación efectiva yo creo que eso es una de las cosas con las cuales tenemos que seguir trabajando y por supuesto hay muchas cosas más que habría que decir sobre qué falta en red en general pero ya no hay tiempo Muchas gracias Gustavo estoy muy de acuerdo con todos los puntos que has mencionado en particular esto del enfoque bosques creo que tenemos la cierta costumbre de hablar de bosques como Seaford pero realmente sí es el paisaje más el contexto y la jurisdicción en particular también que hay que tomar en cuenta gracias seguimos con Marco por favor Marco Arena hola hola a todos me escuchan bien ¿no? buenas tardes con todos nuevamente agradecer a Seaford por la oportunidad que nos brindan y de igual forma sumarme al pedido o a la promoción de Juan Pablo sobre la herramienta que va a ser presentada mañana donde seguro uno de los ejercicios es en áreas protegidas y coincidimos totalmente con Gustavo de este proceso desde el Estado y su rol en la generación de información o ser parte de procesos como este en la generación de información basada en evidencia ¿no? creo que son los procesos y traigo a parte de la segunda pregunta asociada a qué temas pendientes y seguro que creemos que esta plataforma de multiactor más allá de las jurisdicciones en el caso de nuestros proyectos en la necesidad de comenzar a incorporar y a discutir en nuestro foro multiactor la relación conjuntamente con estos proyectos o estas iniciativas red entonces es un tema que cargo a la segunda parte de la pregunta regreso a la primera parte de la pregunta y es hablar de red en el sistema desde el rol que jugamos nosotros hablar de red en el sistema de áreas protegidas es evidentemente hablar de una estrategia o parte de la estrategia de financiamiento para hacer frente a una de las principales amenazas pero la misma que está asociada a la deforestación y seguro con todas esas análisis de causalidad y todas estas figuras de los drivers y con esta visión de paisaje coincidimos totalmente salir del polígono a mirar el entorno que es la mejor forma de intervención y seguro que está asociado a gran parte de los paradigmas de la gestión de paisajes donde veamos el todo y donde actuamos entonces gran parte de ese ejercicio está asociado a esta estrategia pero que viene como parte de un ejercicio de involucramiento de la sociedad civil en este caso el privado si ustedes ven los ejercicios en el caso de las experiencias en el Perú gran parte de las experiencias en el Perú está asociado a la participación del sector privado en este caso a través de las organizaciones en un proceso de alianza para hacer frente a unas necesidades que requieren por seguro mayor inversión entonces es en esa lógica que se genera estos esfuerzos como son los contratos de administración los mismos que están alineados seguro a una estrategia que busque el financiamiento para hacer frente a esta prestación y por lo tanto reducción de emisiones y como un ejercicio como uno de los primeros ejercicios bien eso lo conoce bien Gustavo como uno de los primeros ejercicios asociados a este enfoque por el resultado o sea a este encargo de resultados asociados y no solo en el polígono de conservación sino en esta visión de paisaje que va más allá por ejemplo los anillos concéntricos en el caso de Cordillera Azul en la atención a diferentes intensidades claro está la distribución y el beneficio y este desarrollo de este tipo de iniciativas creo que es un esfuerzo grande y en el cual de reto de los proyectos que tenemos nosotros como se ha venido interviniendo o como se viene desarrollando parte de ese ejercicio está asociado seguro a esta plataforma multiactual donde estos actores juegan un rol no necesariamente como los grupos más vulnerables sino como los grupos de interés que puedan participar y verse reflejados en estos esfuerzos creo que el estado la interiorización la interiorización como tal de la deforestación creo que es un tema muy importante que hemos venido desarrollando y reconocer otra vez que la gestión del paisaje no corresponde a un solo actor sino corresponde a una intervención multisectorial y multinivel otra vez los foros multiactor y las otras plataformas que recogen estas diferentes mesas a estos diferentes actores creo que es un esfuerzo del cual debemos comenzar a conversar y a ser atrasada gracias en el caso de lo pendiente si hay una necesidad de ir pensando seguro Milagro lo va a hablar pero si hay una necesidad de cómo articular e incorporar los esfuerzos los resultados en el marco de la CNDC o de la CNDC yo creo que hay una necesidad de comenzar a alinear estos esfuerzos y seguro en las diferentes fases y en más allá en el segundo ciclo que desarrollemos por seguro de igual forma estar asociado al nivel de referencia y otras figuras que tenemos como pendientes en el caso nuestro si es un tema importante de cómo es este proceso de anidamiento un tema pendiente del proceso de anidamiento que bien lo está liderando el Ministerio del Ambiente con las iniciativas porque muchas de estas iniciativas en el caso nuestro está garantizando la sostenibilidad de la gestión y esta gestión asociada a la efectividad de la misma donde conservación de bosques relación armoniosa con su paisaje y seguro bienestar o beneficio en la población local entonces y de igual forma cómo hacemos estos alineamientos o estos esfuerzos de red con las diferentes iniciativas que están asociadas a resultados con la DSI con el fondo carbono o con el mismo fondo verde palpino creo que son varias cosas que tenemos que comenzar alinear y bien que lo viene liderando el Ministerio del Ambiente muchas gracias muchas gracias Marco bueno mencionaste el Ministerio del Ambiente pasamos directamente a Milagros Sandoval de Minam gracias Milagros muchas gracias San buenas tardes con todos y todas muchísimas gracias por la invitación espero que se escuche bien como este este tema de teletrabajo siempre nos trae retos en relación a la puya que hacen nuestros vecinos así que me disculpo por si se escuchan la construcción que tengo al lado pero nada primero como he mencionado agradecerles agradecerles porque es importante tener estos espacios de diálogo estos espacios de reflexión y qué más que con que con tantos colegas que representan una diversidad de trabajo de esfuerzo y de trabajo por tanto tiempo durante los últimos años sin duda como han mencionado anteriormente tanto Marco Gustavo Débora el trabajo en red es un trabajo colaborativo abordar las causas de deforestación abordar realmente ir hacia una meta en relación a la reducción de la deforestación es sin duda algo que no se hace como ha mencionado Gustavo de la noche a la mañana y hay que entender todo el proceso toda esa cadena de valor que tiene que ver con la deforestación que también tienen que entender las causas detrás esas causas subyacentes que también se han identificado anteriormente que se ha señalado en relación a algunos estudios que se han venido resaltando durante las presentaciones sin duda la generación de esa evidencia que guíe las políticas para reducir la deforestación es sin duda un trabajo que también está apoyando CIFOR al momento de tener todos estos estudios todos esos trabajos que nos pueden ayudar desde el lado de la política pública a aterrizar cómo podemos tener esos insumos para poder elaborar políticas públicas que sean más efectivas y eficientes pero esas políticas públicas no serían más efectivas ni más eficientes sin duda sin tener un espacio de procesos participativos donde la participación es clave para trabajar estos temas desde los diferentes niveles de gobierno desde los diferentes niveles donde podemos aplicar estas iniciativas por ejemplo lo que se ha mencionado relacionado a las iniciativas locales cómo sacamos también experiencias el trabajo que mencionó Marco en las áreas protegidas el trabajo que se hace como mencionó Valentina con los caficultores con los cacauteros cómo se lleva esas evidencias ese trabajo de reducir deforestación en esas áreas más pequeñas hacia la elaboración de una política pública que se vea fortalecida por esas experiencias eso seguramente son los retos que tenemos el día a día no solo desde el sector público sino también todos trabajando de una manera conjunta para poder abordar estos retos que nos promueven un país tan diverso y tan interesante como lo es el Perú y que definitivamente participar de un espacio global de estudios globales nos brindan lecciones aprendidas que podemos ayudar y toda esta cooperación sur-sur que siempre es importante tenerlo en cuenta mencionó Marco y me mencionó en relación a las contribuciones nacionales y sí efectivamente ese es un tema pendiente justamente en este momento nos encontramos trabajando arduamente para actualizar nuestra contribución nacional donde también es importante resaltar el trabajo multinivel y multiactor de diversos sectores de diversos la diversa participación que tenemos resaltando y quiero mencionar sí la creación y la implementación de la comisión de alto nivel de cambio climático un espacio donde llevamos estos temas de la contribución nacional los temas de cambio climático hacia el más alto nivel de política pública y también el trabajo de la comisión nacional de cambio climático donde se ven representados diversos actores que tienen que ver con estos temas sin duda tenemos muchos temas para abordar y conversar el nivel de referencia el trabajo colaborativo mencionaron las turberas definitivamente hay mucho que hacer todavía en el país estamos trabajando con un nivel de referencia de deforestación que esperamos finalizar hasta finales del año donde también tengamos el nivel de referencia de degradación pero para poder abordar también las otros otros aspectos relacionados por ejemplo turberas tenemos que pensar que otros niveles de referencia para el caso de red para el caso específico de poder abordar el pago por resultados como un nivel de referencia de conservación como poder abordar eso como un reto hacia el próximo año con miras a poder ver cómo a través de la ciencia podemos tener mejor información para tomar mejores decisiones como país muchísimas gracias muchas gracias milagro mucho por hacer sí y mucha participación y colaboración que necesitamos y con ese con ese tema pasamos a Norma Aguilar de UNAMIAP muchas gracias buenas tardes con todos y todas el cambio climático y la participación política de las mujeres indígenas ligados a los derechos territoriales constituyen ejes estratégicos en UNAMIAP desde su fundación lo que necesitamos es garantizar nuestra participación plena y efectiva en la toma de decisiones en el tema que estamos atando las decisiones sobre red más en ese marco desde hace cuatro años desarrollamos un proyecto entre regiones amazónicas Madre de Dios Ucayal y San Martín en coordinación con las organizaciones regionales trabajamos directamente en las comunidades para recoger las vivencias y acciones de las mujeres indígenas frente al cambio climático y fortalecer sus conocimientos en esta materia con énfasis en las salvaguardas de Cancún aunque no existe una salvaguarda específica de género para red más una de ellas se refiere a la participación plena y efectiva de las partes interesadas en particular de los pueblos indígenas se trata entonces de aplicar enfoque de género a las salvaguardas de Cancún implementando medidas efectivas orientadas a garantizar el acceso gestión y beneficio adquisitivo de los bosques medidas en las que las mujeres indígenas seamos consideradas sujetas de derechos es decir participación en la toma de decisiones a nivel comunal regional y local así como en el diseño de planes proyectos y políticas públicas fortalecimiento permanente de capacidades sobre las salvaguardas de Cancún especialmente para las mujeres indígenas promover liderazgos de las mujeres en la gestión de los bosques ¿cómo logramos todo esto? Acelerando la construcción del sistema de información de salvaguardas el próximo resumen peruano de salvaguardas debe mencionar cómo se están abordando las consideraciones de género e interculturalidad impulsando campañas de difusión y capacitación sobre las salvaguardas de Cancún género e interculturalidad visibilizando con un análisis que identifique las brechas de género los aportes miradas e impactos diferenciados y las propuestas para prevenir los riesgos y amenazas Así planteamos que el sistema de información de salvaguardas debe considerar el desarrollo de un sistema de monitoreo que permite el nivel de participación de las mujeres indígenas en RedMás la inclusión de los derechos de las mujeres en particular las mujeres indígenas Además el Ministerio del Ambiente debe desarrollar un protocolo que guía la inclusión de las mujeres en todas las iniciativas de RedMás en el país y promover la participación plena y efectiva de las mujeres en iniciativas locales para el manejo forestal comunitario la agroforestería y el desarrollo de actividades locales Finalmente dos grandes tareas pendientes son garantizar la seguridad jurídica territorial de las comunidades indígenas que es considerada una condición habilitante en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático e implementar el Plan de Acción de Género y Cambio Climático aprobado hace más de cuatro años gracias Muchas gracias Norma muy importante estos temas temas que son muy importantes para todos y para mí en particular que trabajo en este tema bueno quiero estamos bastante atrasados en el horario entonces vamos a pasar directamente al último expositor bueno como muchos sabemos la investigación sobre red y en general sobre bosques y cambio climático ha sido posible gracias a numerosos socios financiadores hoy tenemos como invitado a Iner Telnes consejero de asuntos de cambio climático y bosques de la Embajada Real de Noruega en Perú que nos brindará un comentario con respecto a la investigación sobre RedMás y la cooperación de NORAD estamos muy agradecidos con Ainer por brindarnos su tiempo hoy Ainer por favor Muchas gracias a todos y todas como ustedes saben el gobierno de Noruega ha estado comprometido con la lucha contra la defrostación en Perú y un primer paso fue la firma de la declaración conjunta de intención con Perú y Alemania en 2014 el trabajo bajo la declaración consiste en tres fases preparación transformación y implementación la última fase apunta hacia el pago por resultados logrados para reducir la defrostación en el país en un 50% todavía no estamos ahí pero con muchos esfuerzos por el lado del gobierno del Perú otras organizaciones peruanas y nosotros como sus socios gradualmente hemos avanzado hasta la meta ahora esperamos las cifras y los resultados del año 2019 ahora estamos caminando hacia la fase 3 pero todavía faltan dos metas importantes un mecanismo financiero para canalizar dinero de Nueva de Nueva por resultados revisados y el establecimiento de un estándar para medir los resultados logrados juntos con MINAM hemos avanzado en las discusiones necesarias para poner estas metas en su lugar afortunadamente las podríamos acordar temprano en el año que viene en el marco de la DCI hemos investigado a través un estudio meta en detalle los impulsores de la deforestación y sus impactos económicos en las regiones que tienen la mayoría del bosque este estudio nos ha dado más percepción sobre los impulsores y que podamos hacer sobre estos para reducir la deforestación un factor que apunta el estudio es establecer actividades y regulaciones que puedan aumentar la agroforestería en los bosques entonces al lado del trabajo con la DCI también recientemente hemos establecido otras actividades para reducir la deforestación en Perú apoyamos a TREGI y sus socios con un proyecto para establecer agroforestería sostenible en Ucayale Madrid y y Loreto y apoyar a las autoridades de allí para la implementación de las regulaciones que soportan la agroforestería entre los agricultores pequeños además en este año también hemos establecido una cooperación con USAID en dos proyectos por bosques que trabaja con el sector privado para establecer prácticas sostenibles y legales en el sector de la madera y las canadas de valor asociadas el proyecto apunta a la trazabilidad de la madera y la tala ilegal en los bosques a través de establecer metas para informar los mercados extranjeros sobre el origen de la madera exportada y su sostenibilidad el otro proyecto apunta a la lucha contra actividades ilegales en la selva en la gran imagen además es importante mencionar que el ministerio de clima y ambiente de noruega este año formalizó el contrato para proveer acceso universal a monitoreo satelital de alta resolución de los trópicos para aportar el esfuerzo de parar la destrucción de la selva tropical esto va a mejorar el monitoreo forestal mundial considerablemente las imágenes satelitas ahora disponibles son tan detalladas que uno puede ver si un solo árbol ha sido cotado a través de la iniciativa internacional sobre el clima y los bosques de noruega el gobierno de noruega está haciendo que las imágenes sean accesibles y gratuitas para todos esto significa que cualquier persona y organización en el mundo puede detectar la deforestación que ocurre en áreas muy pequeñas el gobierno de noruega está comprometido a apoyar la lucha contra la deforestación en los bosques tropicales en todo el mundo al menos hasta el año 2030 como parte de esto estamos en camino de evaluar la DCI con Perú a través de una revisión independiente que nos pueda dar recomendaciones sobre una nueva etapa de la DCI y su contenido creemos que esta revisión pueda contribuir a una DCI más realista y mejorada en relación con los diferentes factores en Perú y que pueda gestionar nuestro trabajo conjunto hacia una situación donde la deforestación en Perú sea reducida considerablemente muchas gracias por su atención muchas gracias Ainer ha sido importante la cierre por uno de las instituciones que han apoyado más todo este tema en el mundo y lo apreciamos realmente bueno estamos llegando al cierre de la sesión podemos ver que hay muchas lecciones aprendidas y también mucho camino por recurrir estamos en el proceso de negociar una nueva fase de investigación en este momento entonces todavía no tenemos detalles pero sí podemos asegurar que seguiríamos apoyando el proceso de Red Mas en Perú en los próximos cinco años y todo el tema de jurisdicciones y paisajes y la deforestación veo que hay algunas preguntas de parte de nuestra audiencia como mencioné antes pensamos hacer llegar a todos ustedes algunas respuestas claves con el resumen y los recursos de este evento quiero agradecer a todos los panelistas y comentaristas Vimo Peter Valentina Daniela Juan Pablo Ainer Débora Gustavo Marco Milagros y Norma y además les quiero invitar a participar en los otros tres eventos en nuestra serie empezando mañana con una sesión sobre el estudio de foros multiactores y las diferentes herramientas que hemos desarrollado con algunos de nuestros socios que nos acompañan hoy esperamos verlos nuevamente y gracias por su atención hasta pronto chau Gracias. Gracias.